¡Bienvenidos al Mío Podcast! ¡Bienvenidos al Mío Podcast! ¡Buenas! ¿Qué tenemos, mi público? ¡Tenemos pelota! ¡Béisbol del bueno! Mira, y quiero comenzar... Buenas noches, Frangy. Nuevamente, muchas gracias por... Con algo que dijo Acuña. Que le preguntaron, en Venezuela le preguntaron que por qué él jugaba allá en Venezuela. Y él respondió algo que yo lo veo muy cierto. Y es que, él dice, yo le estoy dando la oportunidad a mis fanáticos y a mi gente de Venezuela que me puedan ver jugar, ya que no pueden verme irme a ver jugar a Estados Unidos. Y yo considero que está bien. Excelente. Claro. Porque... Ahí él está confirmando algo de que es usted que no quiere jugar. Exacto. Tiene como una cotora, digo, pero... Ay, yo mira, siempre... Luis Polonia siempre ha dicho que eso es excusa de los peloteros que no quieren jugar. Que el equipo no te prohíbe. El equipo sí te puede dar advertencia, ¿verdad? Mira, no juegues porque tú vienes de una lesión. O tú, por ejemplo, un pitcher, tú tiraste mucho inning este año, protege tu brazo, lo que sea. O tú jugaste todos los juegos, descansa un poquito más. Pero para mí siempre ha sido exactamente como un mito de que el pelotero que no quiere jugar... porque tú no vas a jugar 160 juegos. Si en juego tú no vas a jugar, Lidón. Entonces, tú puedes venir y durar por lo menos un mes. ¿A dónde yo lo veo prudente? Que no juegue. Cuando están buscando firma. Terminaron bien, grande liga. Son agentes libres y están buscando un buen contrato. Pero ahí sí tú puedes como... Déjame yo para no lesionarme. Para no nadie tiene un buen contrato. Pero de lo contrario... Nada que ver. Usted tiene que ir a jugar. Mire a José Ramírez como está jugando en el escogido. Normal. Normalito. Fernando, ¿está a ti va a entrar? Y bueno que está... Es ofensiva. Buena, buena que está esa ofensiva. Sí. Pero antes de salir de Venezuela, no sé si tú viste... Hay un menorcito de Venezuela. Lo comparan de que el próximo Ronald Alcuña. Que le dieron 80 millones. Juega en AA. Puso un buen número ahí. Sí. 80, 22 on Ron, 98 al VI. Lo que sí es una sorpresa. Que eso yo... Yo nunca había visto eso. Que le dan 80 millones para un muchacho que está en AA. Jugando. Sin llegar a grande liga. 80 millones por 6 años. Esa es la primera vez. Primera vez. Entonces eso como que... ¡Wow! Fácilmente ese sube en dos años. Y cuidado. Y cuidado. Hay casos de que han subido así rápido. Albert Bujol fue uno. De que lo volaron. Llegó de una vez a grande liga. Pero... Hay excepciones. Y seguimos en grande liga. Y... Para mí fue una sorpresa. La firma... De Severino con López. Un año. 13 millones de dólares. ¿Qué te parece esa firma, Juan Carlos? Yo no sé ni qué decirte. De Severino. Tú sabes más que yo de... Tú sabes más que yo de Severino. Tú sabes que... Tú sabes por qué me sorprende. Esa firma. Porque López va a decir que yo no engancho siempre. Si fuera un equipo... De... Un... Staff de Picheo. Como el de los Cardenales. El de Tampa. El de los Rangers. Que pueden... Traer Piche. Para arreglarle la... La mecánica. El stuff y eso. Te lo digo. Pero dime López. López que se le fueron... Hicieron dos firmes importantes... El año... Este año, ¿verdad? Terminan devolviendo a los jugadores. O cambiándolo. Berlander. Pajuton volvió. Max. Chester Pateza. De Grom. Pateza también. Que lo firmaron. Ya se fue a agencia libre. Que se fue. Sí, pero... Me gustó... El paquete que recibieron por Chelsea. El hermano de Ronald de Cuyo. Sí. No está bien. Pero... No tienen picheo. Entonces... Tú vienes ahora... Y firmas por un año. Claro, un año. Pero por un año... Tú firmas a Severino. Donde... Severino viene de lesión... Tra lesión... Tra lesión... Tra lesión... Y con poca salida de calidad. No por decirte salida buena. Sino salida de calidad. No ha ganado. Así. Ese brazo de Severino no está. Entonces... Para mí... Una mala decisión... De los men. Para mí. O que vieron en el brazo de él. Que le pueden sacar. Podrillo que te abrazo. Que le vieron ellos. Nada le vieron. Nada. Para que ellos quieren... Bueno, no sé. No tienen picheo. Pero tienen que enfocarse en picheo. Ahora en temporada muerta. Subir par de la finca. O buscar par de pichecitos por ahí que resuelvan. Lo mismo que los Yankees. Los Yankees lo dejaron ir. Pero yo... Yo veo... Que los Yankees están enfocados... En Soto. Y es picheo que necesitan. Y es picheo que necesitan. Pero no tanto eso. Hemos hablado un sinnúmero de veces aquí. De ese cambio. De Soto. Y esa cosa. Y... Yo te voy a decir algo. Ahora los rumores es que... Los Yankees tienen que entregar... O a Jason Domínguez. Bueno, se habla de Jason Domínguez. Y Volpe. Volsoto. Lo que yo te dije al inicio. Exacto. Cuando hablamos del tema es que... Los Yankees van a tener que salir de... La finca. Esa finca no es muy buena. Y esos son los únicos novatos... De renombre. Que ellos pueden dar por Soto. Exacto. Y Soto lo vale, lamentablemente. Claro, Soto lo vale. Y vale mucho más de ahí. Pero... Y otra cosa. Tienen que asegurar. O Soto debe de asegurar. Extensión de contrato. Luego del cambio sí se realiza. Se rumora de que el cambio se va hacia mitad de temporada. Supuestamente. ¿Verdad? Soto va a iniciar con los padres. Y luego de la temporada de ir por mitad. Se va a hablar del cambio. Es que San Diego. Tiene un tema con... Con el dinero. Vamos a decir. Ellos tienen un contrato con Valley Sport. Con el canal de... De Transmision. Donde Transmision pasaban los partidos. Ese Valley Sport quebró. Entonces, por ese lado. Ellos tienen una... ¿Cómo se puede decir? Un déficit. Una baja. Un déficit. Entonces... Posiblemente por esa razón. Ellos... Están tomando. O pueden... Tomar la decisión de cambiar a Soto. Ese tema lo tocamos también. Tú lo mencionaste. Y yo considero que la... Que el comisionado de la MLB tiene que meter mano en eso. Para transmisiones de los juegos. Porque... Tú no puedes permitir que un equipo tenga problemas por las transmisiones. Donde tú tienes una página oficial de transmitir los juegos. Y eso fueron varios equipos. No fueron ellos solos. No, yo sé, pero... No, yo sé, pero... Con más razón la... La MLB, el comisionado, tiene que... Tomar acciones contra eso. ¿Qué más tenemos en MLB? Antes de pasar... Seguimos con más filmas. Los calendarios firmaron a Sonny Gray. Sí. Él fue... Top 3... Para el Sion. También firmaron a Cincinnati y a Ani Martínez. Que era de los padres. Detroit firmó a Quenta Majeda. Esa ha sido la firma importante, vamos a suponer. O decir... La mejor verdad para eso es Negri para los cardenales. Definitivamente. También dieron los premios de... Relevista del año. De la América de la Nacional. De la Nacional. Se la dieron a Devin William por el segundo año consecutivo. Devin William era el set-up de Amy Walkie. Cuando estaba... Cuando estaba Hayden. Sí. Hayden lo cambiaron a los padres. Le dieron el puesto. Y ha hecho un excelente trabajo. Es el mejor Relevista de la Nacional ahora mismo. Del otro lado, el dominicano Félix Bautista. Se ganó el premio. Ya lo tenía ganado antes de la lesión. Sí, claro. Cerrador. Y se lo ganó. Noa. También dieron los premios de El Combat Play of the Year. Se lo ganó Cody Berger. Cody Berger rebotó. ¿De los doy? De los doy. Unos años... Dos últimos años malísimos. Tuvo batiendo más de 300. Sí. 30 honrones. 98 de molcada. Excelente trabajo de Benio. Puede conseguir un buen contrato en esta temporada muerta. Que es raro que no han anunciado ese contrato. Para mí es raro. Del otro lado, se lo ganó... El cerrado de los White Sox. Hendrix. Que él vino de... ¿De Boston? No, no. De cáncer. Oh, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Mána, mána. Sí, sí, sí. De cáncer. Yo pienso que se lo dieron más por eso. Por la situación. Sí, no tanto por los números, sino más por eso. Que vino de esa enfermedad. A jugar. A jugar. Sí, porque él salió de juego para darse el tratamiento. Exactamente. Y luego del tratamiento volvió a jugar. Y bien merecido. Exactamente. Realmente. Para eso también lo sirve más por motivación. Como tú sabes, como mira, te estamos premiando. Yo lo veo excelente eso. Exacto. Para terminar en la MLB, se sigue rumorando también el cambio de Otani para los Dodgers. Por J.D. Martínez. Y wow, ¿cuál fue el otro? J.D., pero J.D. no es Free A, ¿eh? No, no, no creo que sea Free A, entonces. Tengo que ver. Pero se rumora, ¿verdad? En el combo que le van a entregar como los nueve peloteros. En el cuadro, le van a entregar a los Angels por Otani. Eso todavía no se sabe en qué va a parar porque hay muchos rumores. Para Atlanta, para los Dodgers, para los Yankees. Demasiados rumores con Otani. Y hay que ver cómo venga Otani. Se sabe que el J.D. no va a lanzar. Pero no es vía Trey que los de Otani es para firma. Sí, perdón. El Trey es por Trau. Sí, exactamente por Trau. Por Trau. Y Otani es firma. Exactamente. Y Trau es el cambio. Pero hay que ver cómo venga Otani después de ese tomillón que se va a realizar. Pasando a la pelota invernal. Competencia por salir del sótano. Entre León del Escogido. Águilas Sibaeña. Y Toro del Este. Me sorprende los Toros ahí abajo. El Otoro fue uno de los equipos en la temporada muerta que más gente libre filmó. Exacto. Y siguiendo por los escogidos. Exacto. Ellos están más sólidos que Escogido y Águila. Están todos pegados ahí. Están todos pegados. Están cerca con las cuatro pérdidas que ha tenido el equipo de Lisey. Sí. Que tú lo dobles carteleras. Con las estrellas. Con las estrellas. Dice que. Ahí están empates. Están empates. Lisey, Toro y Escogido. Las Águila que están en el sótano. Están a siete juegos del primer lugar. Sí. Están cerca del cuarto lugar. Estaban a tres juegos, creo. A tres juegos. A cuatro juegos. A cuatro juegos, claro. Si pierden un Japón a cinco, ahí se ponen feos. Pero oye, Dicey es el único equipo que ha perdido tres juegos en menos de 24 horas. Es el mismo. Sí. Dos con las... Dos con las estrellas y uno brechando las águilas. A ver si gana. Tres juegos en línea perdidos. Oye. Está buena la competencia. Hay muchas críticas, muchos rumores de que. Al campeonato o al round robin. En caso de que las águilas no pasen, le va a faltar un equipo como las águilas. Porque le pone más chispas al torneo a nivel económico, ¿verdad? Porque cuando tú dejas, por ejemplo, a las águilas fuera de un torneo de béisbol, las águilas es el segundo equipo con más fanáticos, creo, de la Lidon, si no me equivoco. Licey es el primero, después están las águilas, después está el escogido, después por ahí. No sé cómo sigue el dictado. Entonces, hay muchos rumores. Hay muchos rumores de que si las águilas no pasan, el torneo va a ser un torneo regular, porque va a estar, sabes, a Chipa, a Águila Licey, el movimiento económico y todo eso. Entonces, como también sabemos, han pasado muchos problemitas en las águilas. Uno con Villar, que fue sacado de juego, lo mandaron para Venezuela. La gerencia de las águilas dice que su contrato todavía sigue con las águilas de Villar, garantizado, pero que este año tomaron la decisión de mandarlo a jugar a Venezuela. Por la situación de malcriadeza que tuvo, etcétera. También está la situación de Starling Castro, que estaba bateando 360 y pico, y se lesionó de una pierna, creo que la pierna derecha, mal recuerdo. Y está fuera de rostro. Problema ahí. Hay un problema, ¿verdad? Porque las ailes están bateando, pero necesitan todavía más picheo y más ofensivo. El lío que tuvieron Águila Licey. Con el pelotazo que le dijo Alfaro. Con el pelotazo de Alfaro. Una. El comentario que hizo Franklin Mirabal en la transmisión. De que si tú me tumba uno, yo te tumbo uno también. Está mal. Y Lidón debería sancionarlo. Ya sea económicamente. O suspenderlo, lo que sea. Tú no puedes llamar. Ese pelotazo iba a venir. Solo. Ese pelotazo no había ni que mencionarlo. Ni que mencionarlo, porque la pelota es así. ¿Verdad? Y. Hubo unos comentarios del pitcher de las águilas. Luego que terminó el juego. De que él dijo que lo sentía mucho. Que no fue de maldad. Se le zafó la pelota. Quisieron venir a sacar. Que las águilas siempre hacen eso. Que siempre. Le dan pelotazo. A los. Jugadores del Licei. Pero eso es la pelota. No son robots que están tirando. No. No es máquina. Y eso pasa. ¿Cuántos pelotazos. Le han dado al equipo de las águilas. Le he cogido. Ayer. El juego entre. Águila y Gigante. Hubo una pelota para la cabeza de. De uno de las águilas. Sin intención. Y eso pasa. Lo que sí yo veo imprudente. De parte de Franklin Mirabal. De decir. En una transmisión. Donde sabemos que esos fanáticos. Águila y Licei. Son eufóricos. Son fanáticos que lo cogen en tu pecho. De tú llamar a eso. Y más. En una transmisión en el Quiqueya. Donde. Tú puedes. Armar un cabo. Armar un niño. Que no es la primera vez que se arma. Por ese lado. Considero eso. Y por el otro. Eso es pelota. Tiene que hacer lo mismo. Subió ahí. Al que usted quiera darle. Usted le da. Y ya. Ni más ni más. El Licei. Próximamente. Estará recibiendo a Aronimo Aureicio. Creo que debutaba. Hoy. Jueves. Creo que debutaba. Déjame. Déjame ver. Si está en el rostro. Porque creo que debutaba hoy. Mauricio. Un segundo. Porque sí creo que. Vi la información de que él debutaba hoy. Y. Sería interesante. Sando. Aquí estoy en el Licei. Déjame ver. Hasta el de hoy. Sí. Mauricio debutó. Está como. Segundo bate. Y designado. Nítido. Rony Mauricio. Hay críticas. Con el Licei. Respecto a los fanáticos. Después de las. Cuatro derrotas consecutivas. Que tuvieron. La fanaticada. Exigiendo. Que voten a Offerman. Que saquen a Offerman. Y que saquen a Emilio Bonifacio. Por un error. Que cometió ayer. Una bola que se le cayó. Le dio en el pecho. Corriéndose delante. Siempre se ha dicho. A principio de temporada. Que él viene con problemas. De lesión en la pierna. Y que no está. 100% jugando. Hoy lo vi corriendo muy bien. En una jugada. Pero los fanáticos. Están de que. Se vaya. Offerman. Se vaya. Emilio Bonifacio. Y los fanáticos. Siempre quieren ver. Quieren ver sangre. Correr. No. Que los fanáticos. Esos fanáticos. Que salen con eso. No saben. Tú sabes que. Sí me ha sorprendido. Que me ha sorprendido. Que no han iniciado a jugar. Y creo que hay problemas. Tati Junior. Y había fecha. No ha habido fecha. Pero ya se vio. Él estaba practicando. Junto con José Ramírez. O sea. Iban a la pal. Pero yo creo que hay problemas. Y yo creo que los problemas. Vienen por un comentario. Que hizo el papá. De Fernando Tati Padre. Yo suponía. ¿Verdad? Le hice una pregunta. De que. ¿Por qué? Iba Fernando Tati Junior. A jugar. El campo corto. El show. Esto. Si. Que lo mencionaste tú. Aquí lo dijiste. Juan Carlos. Que. Un buen Rayfield. Entonces le pregunto. Que si los padres. Guantes de oro. Guantes de oro. Guantes de platín. Guantes de platín. Guantes de platín. Venían a eso. Y Fernando Tati Padre. Dijo que no. Que esa es su posición natural. Y que. Como que San Diego. Va a mover a Bogal. Para segunda. Para que Tati juegue. El Sior de nuevo. Hay unos rumores. ¿Verdad? De que Bogal. Va a jugar segunda. Este año. El año 24. Y Bogal. Va a jugar. Y. Pero no sé. No. No he mencionado. Quién va a jugar. El Sior. Para mí. El chinito. Jao Song. Para mí. Que tú sabes. Que él juega. Tercera. Segunda. Sior. Lo que le pongan. Pero yo no creo. Que Fernando Tati Junior. Va a jugar Sior de toque. Por lo menos con San Diego. Yo no creo. Porque ellos tienen. Bueno. Con la entrada de Profal. Tal vez. Profal para el right field. O Soto para el right. Profal para el left. Y Griezmann en el centro. ¿Y él firmaba Profal otra vez? Sí. Profal entró a la última. A la última de la temporada. No creo. Él va a ser igual más right field. Es que. ¿Cómo tú vas a sacar. A ese. Jugador. Si fue el mejor guante. Del outfield. Pero el mejor por mucho. No estamos hablando de que. Que la temporada de que. Mira. La que estaba difícil. Porque. El que estaba más cerca de él. Él le llevaba veinte y pico. Y jugando outfield. Lo ayuda. A que. Tenga más posibilidad. De que no se lesione. Exacto. Menos lesiones. Porque en el. En el cielo. Se lesionaba mucho. Con el. Con el brazo. Sí. Aparte. Que él. Él hacía mucho. Se tiraba mucho. Y eso. Exacto. No. No se le niega que era un atleta. Él puede jugar. Siol. O puede jugar segura. O puede jugar outfield. Un. Un estilo. Monkey B. Que Monkey B juega segura. Juega a siol. Juega. Outfield. Exacto. Bien. Pero yo creo. Yo creo que su posición natural. Es. Es. O sea. Su posición. Su posición. Su posición. Ante los padres. Quedarse jugando. Pero me ha sorprendido. De que. Están bien posicionadas. La estrella. Tal vez también están esperando. De que. Avance mal torneo. Ya entre el round robin. O algo así. Para él poder jugar. En. En competencia full. Con la estrella. Pero. Vamos a ver qué pasa. La mole. Está duro. Para mí. Para mí. Para mí está duro. Precisamente. Un juego de hoy. Hoy jueves. Treinta. La sacó. En el. En el detalle. Por el mismo. La sacó otra vez. Por el mismo. Lleva ocho contra angular. En la temporada. Él se va a conseguir contrato. Tú crees que. Yo vi que. Él subió. Varias imágenes. De Cleveland. Sí. Tú crees que. Que él está. Todavía. Óptimo. Para jugar en la MLB. Porque él jugó este año. Y lo bajaron. O sea. Lo quitaron. Sí. Pienso que sí. Sí. Lo único. Que él es designado. Designado. Sí. Él está jugando. Rayfield hoy. Posiblemente. Por eso. De. Que no puede jugar. Mucho defensa. Puede ser. Que no consiga un contrato. O si lo consigue. No se mantenga. Él debería de irse para Asia. Sí. Eso te iba a decir. Que le conviene mejor. Un contrato para allá. Corea. A largo plazo. Exacto. No. Puede firmar por tres. Cuatro años. Buscarse su par de millones de dólares. Tranquilo. Si no jode mucho. Mira. El relevista de. De la estrella. Blanco. No. El otro. El que hace el showman. Jan. Jan. Yo vi. Como que estaban interesados. Grandes Ligas. Y. Y. Algunos equipos. Japón. Y. Las MLB. Están interesados. En él. Él es un showman. Pero mira. En el de Ligas. No le sale eso. Oíste. No. Ese show no. Se lo quitan de una vez. Claro. Y que raro que. Raro que están interesados en él. Porque. No. Porque ha tenido buena salida. Bueno. Pero mira. Por ejemplo. Jonathan Aro. El año pasado. Sí. Fue mejor el relevista. Y no. No vi. Y mira. Que tampoco le dio ni chance en el clásico. No. Lo del clásico. Tú sabes que fue. Fue muy dudoso este clásico. Muy. Muy dudoso. Pero. Nada. Ese. Hasta ahora. Esto es lo que va con. Con la Lidon. Y la última noticia de la MLB. Algo más que agregar. Señor Juan Carlos. Todo nítido. Está listo pa. Antes de irme. Jeremy Peña. Que quiere jugar con la estrella. ¿Hilton le da el permiso? Deberá jugar. Le conviene jugar. Al igual que. El de. Ya. Dime equipo. Dime equipo. El de Cincinnati. El de Coco. Ajá. La Cocoa. Cocoa. ¿Cómo se llama? De la Cruz. La Cruz. De la Cruz. Él y de la Cruz. Él y de la Cruz. Debería de venir a jugar. Con Lisey. Yo había visto que él. Como que le dieron permiso. Pero no. No. No ha salido la fecha. Para jugar. Porque muy bien que él. Él fue el más rápido. Del 2023. En la MLB. Corriendo la base. Pero se ponchó demasiado. Mira. Si él lo arregla. Eso de lo ponche. Va a dar problema. Te lo digo ahora. Tiene que por lo menos. Te lo digo desde ahora. ¿Tú sabes cuántas veces. Ponchó a Ray. El 2023. Sesenta y pico de veces. Eso es fino. Y ese. Y ese. Y ese entrenó. Con Nelson Cruz. Demasiado fino. Y antes. Y antes de eso. Ya. Ya tenía. Salió una noticia. Que él. El bate de él era fino. Sí. Salió una noticia de Nelson Cruz. Que firmó con un equipo. No para jugar. Clodoyer. Clodoyola. Sí. Como que salió. Él lo dijo en una entrevista. Pero ya salió oficial ahora. Bueno. Excelente. Nada. Gracias por. Sintonizarnos. Recuerden suscribirse. Comentar. Dale like. Hasta aquí. El mío. Podcast. Está lindo pa. Les ha gastado el mío. 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 El mío.